de la Presidenta Comunal Cecilia de Francesco, quien hace importantes anuncios sobre FESPAL 2013 y también nos habla sobre el clima político local, que en los últimos días está dando mucho de qué hablar. Ya escuchamos a la Presidenta Comunal Cecilia de Francesco. Sí, la verdad que estuve dos días en Buenos Aires, estuve realizando diferentes gestiones, me acompañó el Secretario General del Partido Justicialista del Departamento Caseros, Gabriel Bustamante y Patricia Lobato como Coordinadora de FESPAL. La verdad que trabajamos muchísimo, recorrimos los distintos ministerios. Como vos decís, en el Ministerio de Salud presentamos el trámite de la ambulancia, donde nos van a pasar el número de expediente y le explicamos la urgencia y la necesidad de tener otra ambulancia, la cantidad de kilómetros, el recorrido que realiza, que es del año 2005, y que, bueno, que frecuentemente se rompe y que Chabás se encuentra sin ambulancia. Hoy, por suerte, está arreglada, pero no sabemos por cuánto tiempo. Así que estamos esperando la respuesta del Ministro y donde pudimos tramitarla y pedirla por el Plan Nacer, que en el Sanco local están desarrollando ese plan de hace mucho tiempo, así que nos merecemos una nueva ambulancia. De 1 a 10, ¿qué expectativas tenés vos? 8. Bien positiva. Bueno, y después, con respecto a... También ahí en el Ministerio de Salud, confirmaron la participación para FESPAL a través de móviles. Nos van a confirmar qué tipo de estudios van a estar realizando y estamos tramitando para ver si podemos hacer anteojos para jubilados o gente carenciada que hacen el estudio y entregan los anteojos gratuitos en un corto plazo dentro de la misma feria. Después fuimos al Ministerio de Educación, donde van a estar con los móviles, que son muy similar a lo que están desarrollando en este momento, están organizando para la Feria del Libro, que comienza el 2 en Buenos Aires. Después estarían con los móviles acá en Chabás, y donde van a poder los chicos ver distinta cantidad de libros, van a poder ver imágenes, quizás estén proyectando películas a la noche. Como tenemos confirmación de varios móviles, la idea es habilitar frente al patio de comidas la parte del boulevard y que los móviles estén ahí para que todos puedan ver y ver las películas a la noche, como te decía. Después nos dirigimos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ahí no solo confirman la participación con los móviles, sino con una carpa, trayendo gente, expositores de todo el país, y además un aporte económico importante, que para la Feria es muy bueno. Todas buenas noticias, ¿eh? Sí, la verdad que sí, nos atendieron muy bien, gracias a Gaby, que la verdad que Gabriel entra a los ministerios con mucha facilidad, así que fue muy bueno y muy ágil todo. Y después, también nos fuimos a la producción de cocineros argentinos, donde pudimos cerrar el contrato, van a estar transmitiendo desde la feria y van a estar en el predio durante dos horas para la TV pública y hacia todo el país. Van a estar cocinando aquí en la feria. Así que también otra buena noticia. Y nos van a confirmar un espectáculo de renombre, porque también en otra reunión que tuvimos después, van a estar para la tarde del día de hoy confirmándonos el espectáculo, pero estamos con mucha expectativa porque va a ser muy bueno. Yo creo que la gente va a recibir con mucha satisfacción, todo el pueblo de Chavás, estas noticias. Y bueno, ahora vamos al pimpón de todas las otras cositas que estaban flotando en esta semana que concluyeron. Bueno, el día lunes vamos a estar aquí en la comuna firmando un convenio con, voy a recordar, porque Pro Eco, de la Fundación FIEM, que van a estar haciendo el reciclado de aceite. Vamos a estar con las distintas gente que tenga restaurante, roticerías, que, bueno, que estén consumiendo mucho aceite y que después lo están tirando y contaminando el medio ambiente. La idea es hacer una deposición final de esos aceites, concientizar a la población y trabajar todos juntos. Queremos firmar el convenio cuanto antes porque también queremos hacerlo en el patio de comidas de FESPAL. Sabés que se consume mucho aceite y ellos están trabajando desde la Fundación conjuntamente también con la gente de Aceitera, de Terminal 6, y hacen biodiesel. Y bueno, es muy interesante. Invitamos a la población. Sé que es un día laboral, el lunes a las 10 de la mañana, aquí en la parte alta de la comuna. Este es un año político, hay renovación de las Cámaras de Diputados y también la comuna, que hablamos también que qué poco, qué corto, qué es un plazo de año para mostrar el resultado de una gestión. De todas formas, Cecilia de Francesco va a ser candidata para un nuevo mandato en la comuna y que nos cuente, como política, ahora como funcione de gestión, qué información tiene de otras fuerzas que podrían presentarse. Nosotros sabemos que hay muchas fuerzas que se van a presentar y te diría algún caso histórico e inédito para un pueblo como Chabas. Bueno, en realidad, Horacio, más allá de la información, que todavía no hay nada confirmado, sí sé mi situación, obviamente. Siempre digo que las gestiones, los periodos son cortos, para los que estamos en gestión el desgaste es doble, porque tenés que pensar en la gestión, tenés que organizar FESPAL, por ejemplo, en este caso, y a su vez tenés que pensar en si vas a ir por una reelección o no. Siempre el desgaste es mayor. Yo quiero ir por otro periodo porque siento que, como te decía al principio, son muy cortos. Todo lo que se gestiona demora un año o más. A veces hay que esperar respuestas a largo plazo. Y, sinceramente, para los que estamos en gestión por primera vez, es muy poco el tiempo. Así que yo sé que a la gente de Chabas le debo más respuestas, le debo realizar obras y quiero dárselo todo esto, así que voy a ir por otro periodo. Y respecto de la otra gente, a ver, hacerme de periodista, no me contesté con una frase hecha, decime. ¿Qué sabés? A ver. No, yo, sinceramente, no hay nada que esté presentado oficialmente. Sí sé, como vos decías, si me preguntás por la candidatura, sé que Osvaldo Salomón está lanzando su candidatura a diputado nacional. ¿No en el orden local, no sabés? En el orden local, yo sé que él iba a hacer una medición y si los números, según como daban, iba a ver si se presentaba o no. Pero la verdad que yo no hablé, no te puedo decir exactamente. Sé, porque me enteré hoy en la radio que el martes va a estar lanzando su candidatura acá en Chabas. Y después, bueno, supongo que Esteban va a formar su lista, la Casa Compañera tendrá su lista, el socialismo, por supuesto, también, como vos decías, y sé también del proyecto de Lali Gentiletti. Pero todo lo que sé, lo sé desde la calle, desde los medios de comunicación, o porque pensamos en los distintos desarrollos de la localidad de acuerdo al trabajo que uno ve. ¿Imaginá una campaña limpia, tranquila, o picadita como las anteriores? En realidad, las campañas, lo ideal es que sean limpias y que podamos cada uno demostrar lo que somos. Vivimos en una localidad chica, siempre digo que yo voy a seguir trabajando por esta localidad, de alguna manera y desde algún punto, y siempre hago un llamado de reflexión. Nosotros estamos festejando los 30 años de democracia, nos costó mucho llegar, sabés que fue un periodo muy triste, y bueno, estamos en democracia. Es bueno que haya otras listas, que haya otras opciones, pero que se juegue limpio, que sea leal todo. ¿La fecha para las elecciones comunales, la tenés fija? Las definitivas son el 27 de octubre, y las primarias en agosto, pero no recuerdo bien la fecha. Yo estoy con la mente, como te decía, muy en FESPAL, y por supuesto en la gestión, que no es simple. Manejar una comuna con los habitantes de Chabás es mi primer gestión, a veces no tenés la experiencia cuando venís de otras gestiones, y la verdad que estoy muy abocada a todo eso ahora. Estás cansada coyunturalmente, pero con pilas como para seguir. Sí, por supuesto, las pilas están siempre puestas. Yo tengo muchas fuerzas, aunque me veas cansada, como los viajes agotan un poco, pero la verdad que tengo pilas para seguir. Gracias por tu disposición. Solo me falta algo, un saludo a la abuela Asesira Graciosi de Fanelli, que hoy está cumpliendo 93 años, así que la vamos a estar saludando en su domicilio, como acostumbramos, siempre que nos informan de algún cumpleaños, así que es muy importante. Aprovecho tu chivo para mandarle un abrazo al hijo, a Carlito, que fue compañero de primaria y media, Carlito Fanelli, ¿no? Por supuesto, un abrazo para toda la familia y que disfruten mucho de la abuela. Chabás 2013, Feria de Producciones Alternativas e Intensivas más importante del país. Organiza Comuna de Chabás y Asociación Civil Fiscal. Del 17 al 19 de mayo, entrada libre y gratuita. Expositores de todo el país. Artesanos Ronda de Negocios Comercio e Industria Pines Charlas y Conferencias Patio de Comidas Juegos Infantiles Espectáculos Elección de Reina FESPAL 2013 Oficial Gobierno de Santa Fe y Presidencia de la Nación